hola hola a todas mis reinas que gusto que me acompañen el día de hoy como ven estoy bien acompañada con dos tejas porque hoy les presento otra manualidad hecha con teja ya que les ha gustado muchísimo y si quieren ver otra manualidad déjenmelo aquí en los comentarios porque ya ven tengo otra teja y esperando de hecho tengo varias pero no quiero cansarlas ni aburrirlas con tantas manualidades de tejas así que si ustedes quieren yo feliz de complacerlas y sigo compartiéndoles más ideas con estas tejas preciosas y mientras ustedes observan cómo pinto la teja con pintura acrílica en color mostaza déjenme darle la bienvenida a todos los que por primera vez visitan mi canal espero disfruten mucho este vídeo y si de casualidad no has visto los otros dos vídeos hechos con teja te voy a dejar los enlaces aquí en la cajita de la descripción de este vídeo y arribita en la pantalla también te van a aparecer aquí como ven ya lo pinté por un lado ahora también lo vamos a pintar por el lado de adentro con la misma pintura recuerden que los colores es al gusto de cada uno yo como éste esta manualidad la voy a poner en la sala de la casa de todos ustedes le combina perfecto este color mostaza así que por eso es que la estoy pintando de ese color pero puedes pintarla del color que tú quieras dependiendo del lugar en donde lo vayas a poner aquí ya terminé de pintarla lo voy a poner a secar un momentito seca y muy rápido realmente y ahora lo vamos a adornar con este mecate rústico que si no has visto mis vídeos de compritas ahí te comparto donde lo compré cuánto me costó igualmente estos protectores para los dedos que se supone que son para protegerte del silicón caliente cuando usas la pistola de silicón y como en esta manualidad quiero probar qué tal pega el silicón dije es buen momento para probar estos protectores que les mostré como les digo en el vídeo de compritas si no lo viste te dejo el enlace también en la descripción de este vídeo y en la parte de aquí arriba de la pantalla te va a aparecer y mientras ustedes ven cómo voy adornando esta teja vamos a hacerles varios comentarios primero sobre el pegamento este que estamos utilizando el día de hoy para esta manualidad que es la pistola de silicón caliente no funciona que mis reinas que lo sepan pega aparentemente bien yo pensé que me iba a funcionar pero ya después de un rato se desbarató todo se empieza a despegar entonces tuve que pegarlo nuevamente con el silicón frío que ya saben todas ustedes que a mí me encanta ese pegamento pero el único inconveniente es que tarda un poquito más en secar así que yo les recomiendo que si quieren hacer esta manualidad y utilizar los mismos materiales que estoy usando yo pueden combinar los dos ponerle el silicón frío y luego gotitas de silicón caliente para que no sea tan tardado fíjense que aquí les sigo rodeando con el mismo cordón sin cortar para darle la vuelta totalmente a la teja recuerden nada más utilizar también el silicón frío porque como les digo ya que yo terminé mi manualidad fue cuando me di cuenta que se estaba despegando así que no tenía caso volver a hacer todo el proceso si yo ya había hecho el vídeo pero si quise comentárselos para que sepan que no funciona el silicón caliente pegándolo sobre la teja en cuanto a los protectores de los dedos si me ayudó pero si traspasa el calor no son de una calidad muy buena espero conseguir unos mejores pero cuando menos directamente ya no cae te puede proteger en caso de que te cayera una gotita pero miren por ejemplo ahí ahí me está quemando entonces si traspasa el calor nada más que ya cuando menos no se te va a levantar la piel porque el silicón cayó en el plástico también quería hacerles esos comentarios porque yo prometí compartirles si funcionaban o no para que ustedes no hagan el gasto y así se evitan el gasto de comprar estos protectores que no funcionan perfectamente bien aquí fíjense lo que vamos a hacer sigo con el cordón tomo la medida pero lo voy a cortar y ahora corto un tramo para hacerle una asa de esta manera aplicando dos gotitas de silicón ahora voy a cortar tramos de más mecate para ir cerrando como ven de esta manera la teja este es el lado más ancho y lo mismo que estoy haciendo de este lado lo voy a hacer por el lado más estrecho de la teja y voy a poner por último un tercero más pequeño y así va a quedar ya la decoración de nuestra teja ahora vamos a hacer un churrito o unas rueditas simplemente le pongo unas gotas de silicón que yo también te recomiendo mejor el silicón frío porque de esta manera evitas quemarte pero como yo quería probar qué tal funcionaban estos protectores por eso quise hacerlo también con el silicón caliente pero la verdad es que no funcionan también y si yo sentía el calor cuando pasaba mis dedos por ahí fíjate como lo estoy haciendo en la manualidad pasada también hicimos uno y fue con el silicón frío y fue muy fácil es el mismo proceso pero este como pega inmediatamente no necesite ponerle las pinzas de la ropa como en la manualidad pasada recuerdan aquí ya corto y remato pegando con la pistola de silicón y voy a hacer dos ruedas exactamente iguales que van a ser las patitas de nuestro centro de mesa para proteger la superficie en donde vayamos a poner nuestro centro de mesa además de que lo seguimos decorando rústicamente con este mecate que a mí me encanta aquí los ubico y como van a ver pega inmediatamente pero después se despega todo yo ya pensaba aquí en este momento que todo estaba funcionando perfectamente bien y bueno también hice unas decoraciones con otro tipo de cordón como ven de mecate más delgado y de otro color y del otro lado hice esta combinación con un un poco más delgado y el mismo grueso ahora vamos a armar nuestro centro de mesa con este pedazo de espuma o de hielo seco no sé cómo es que le llamen que es para poner las flores artificiales tomé la medida de la altura de mis de la teja y lo voy a cortar a la mitad para que me quede perfecto en el hueco de la teja lo pego con el silicón caliente pero te recomiendo como te vuelvo a repetir el silicón frío y ahora con algo de musgo voy poniendo así alrededor y las flores también les pongo unas gotas de silicón para que queden bien afianzado y en este caso van a ser flores amarillas pero como les digo cada quien puede poner en las flores que quiera incluso si quiere puede poner unas macetas ahí yo éste lo voy a utilizar tal como lo están viendo ahí con esta decoración de hecho es es por eso que estoy haciendo esta manualidad para ponerlo en la sala y estoy haciendo una combinación de varias flores amarillas rellenando por todos lados los huecos también voy a utilizar las rosas que les mostré también en ese vídeo de compritas que llegaron todas maltratadas pero como yo quiero utilizarlas no las quiero tirar con estas que te estoy mostrando aquí pues voy a ponerlas para rellenar ciertos huequitos le da un toque diferente es un verde muy bonito lástima que llegaron tan maltratadas y simplemente las voy a poner en diferentes lugares para rellenar y que se vea un poco más llenito mi centro de mesa y bueno mis reinas espero que hayan disfrutado mucho este vídeo déjenme todos sus comentarios porque ya saben que a mí me encanta leerlos me encanta saludarlas y saber su opinión espero me quieran acompañar en mi próximo tutorial recuerden que estoy subiendo vídeos martes jueves y domingos no se olviden de dejarme los comentarios si quieren ver más vídeos como éste utilizando tejas o nada más dándole like yo ya sé que les gustan este tipo de vídeos les mando un beso muy grande muchas bendiciones y muchas gracias bye bye para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo y después en la campanita así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo